A las 16 horas también, una ciudad a la mayor de edad se constituyó en la Comisaría Sexta de Plaza Winkel con la finalidad de denunciar de que momentos antes, en circunstancia de ir a bordo de su motocicleta marca Yamaha modelo T110, dominio A123JMR de color negra, fue interceptada en calle Corrientes y Tierra del Fuego del barrio Taño de Plaza Winkel por dos sujetos que se movilizaban en moto, allí uno de ellos mediante la intimidación con un arma de fuego tipo revólver le sustrajo su motovehículo, no resultó lesionada.